Ya tenemos el valor de la resultante que es 53.19 pies sobre segundo al cuadrado, pero eso no es suficiente. Necesitamos la dirección del vector R. La dirección viene siendo el ángulo que tiene, en este caso, respecto a la horizontal, que es beta. Podemos observar que es beta más 20 grados, pero aún desconocemos el ángulo beta. Para eso vamos a aplicar la ley de senos, que es igual a lo siguiente, seno de beta entre el lado opuesto, que es B, es igual a seno de 95, es decir, este ángulo conocido, entre el lado opuesto, que es R. Se podría utilizar también el ángulo alfa si lo conociéramos, pero como no lo conocemos no nos sirve de nada. Entonces, vamos a despejar seno de beta, bueno, seno de beta es igual a B, que vale 23, 23 seno de 95, entre la resultante, que vale 53.19. Si multiplicamos, 23 seno de 95, entre 53.19 es igual a 0.4307. Lo voy a poner aquí. Es igual a 0.4307. Y para obtener el ángulo de beta, pues, con el arco seno, que en la calculadora, al menos en esta, es shift, seno de 0.4307. A ver, shift, seno, 0.4307. Eso es, el ángulo beta, dice aquí que vale 25, 25.5 grados. Este es el ángulo beta. Entonces, conocemos el ángulo beta. Dijimos que la dirección del vector R era igual a sumar el ángulo beta más el ángulo de 20 grados. Entonces, ya con estos datos podemos obtener lo siguiente. Como dije que el ángulo beta vale 25.5, entonces la dirección es 25.5 más 20, que es 45.5. Quiere decir que el vector R, este vector R, tiene una magnitud de 53.19 pies sobre segundo al cuadrado y una dirección de 45.5 grados. O también, es decir, que lo, cuenta que está, está en la, hacia la izquierda. O también.